Y sin Militao, ¿eh? Bueno, pero yo creo que Real Madrid... ¿Saldrá Rüdiger? ¿Y Nacho? Es otra bestia. No, no, sí, físicamente sí, pero... No, no nos tiene que asustar Haaland. Ni Haaland ni el City. Estoy de acuerdo con él y... Yo creo que en esta semifinal se ha visto un City que ofensivamente le cuesta mucho. Creo que el hecho de jugar con cuatro centrales... ¡Uf! Hace que cambies radicalmente el estilo de juego del City de Guardiola. ¿Es el estilo Guardiola este? No, no, completamente no. Ya no le importa perder el balón, ya no le importa el no acumular tanta gente a nivel ofensivo. Lo que él quiere es recibir menos goles. Y en este caso lo está logrando, ¿no? Porque le están haciendo menos goles, ¿no? Pero es verdad que no llega con tanta gente como llegaba antes. O sea, yo no veo un City... A mí me gustaba más el City del año pasado, por ejemplo. Que el de este. Pero es verdad que, bueno, que yo creo que está a la altura del Real Madrid. Yo creo que son los dos equipos que... Tú pidas más la parte de atrás sabiendo que Haaland te soluciona partidos. Claro, sí. ¿No? Sí, sí. Y que no le importa jugar... Tiene que hacer más esfuerzos para marcar. Y que con Haaland no le importa jugar a la contra. Porque tiene jugadores de muy buen último pase y luego tiene un jugador arriba que al espacio va muy bien, que es Haaland. Y el asunto es si al Madrid le va mejor el Guardiola, el estilo Guardiola, o le va mejor este City... Bueno, el año pasado... Con el pegado y con Haaland. El año pasado el Madrid le metió seis goles. ¡Gracias! ¡Gracias!